. Transportistas de la empresa COT, se abloquean las calles del primer cuadro de Xochimilco ante el reordenamiento que realizan las autoridades de la Alcaldía, desde las 6 y 30 de la mañana los transportistas realizaron el bloqueo de la calle 16 de septiembre, avenida Guadalupe y Ramírez y Cuauhtémoc. El proyecto consiste en la reubicación de paraderos de las rutas que corren del centro histórico de Xochimilco hacia los centros de transferencia ubicados a un costado de la estación Francisco Goitia y del centro deportivo Xochimilco. De acuerdo con la propia Alcaldía, en este momento representantes de la empresa mencionada se encuentran en mesa de diálogo. Desde el pasado 28 de enero, según informó la Alcaldía, inició este proyecto de reordenamiento del transporte público con. Incluyó pláticas con personal de las rutas 120, 36, 55, 61, 76, 81, 93, Tien, Co, Cha, así como de los Bicitaxis.